Yo estoy a tres minutos de explotar, tres minutos de pasar de lo cotidiano a lo extraordinario. El teatro es eso, es pasar de lo cotidiano a lo extraordinario. O convertir lo cotidiano a lo extraordinario. Se prenden las luces y no hay más tía, y... Sucede. Cuando uno hace un espectáculo nuevo, tiene que tener una observación y qué quiere contar. Nosotros en este espectáculo, es muy claro cuando lo vean, es un volver a una tribu, a ser una tribu por un rato. Todos, todos, jugando con humor, con melodía, con música. Pero es una crítica a los tiempos que corren. Estamos en tiempos de amores digitales, estamos en tiempos de amores efímenos. Esto nació en la pandemia, cuando empezamos a observar qué sucedía en el mundo, y nos dimos cuenta que algo raro estaba sucediendo. Que hay una vaca en un baño y nadie dice nada, o pocos dicen algo. Y acá lo hacemos y vienen chicos jóvenes. Es un espectáculo, creo que fue el más lindo que me tocó hacer. Tengo una necesidad de hablar como ser humano. Me parece que ya está, yo hace 13 años que estoy acá. La semana que viene festejamos 2 millones de espectadores. O sea, 2 millones de espectadores. Los primeros espectáculos fueron mucho más ego, me cambiaban, me disfrazaban. Y ahora, bueno, dije, bueno, ahora tengo que devolverle a la gente lo que la gente me dio. Y es esto, es una forma de devolverle a la gente este espectáculo. Yo creo que también va cambiando la forma de comunicar. Ya no hago temporadas de 10 meses, 3 años. Ya cuando repetís tanto, no estás nervioso, estás un poquito tenso. Como que el cuerpo se prepara para una descarga de 2 horas de mucho compromiso intelectual, psicológico y espiritual. En el escenario uno se disocia, está disociado. Y hay como una cosa interna que se mueve en el escenario todo el tiempo. Entonces quedas disociado, es como bajarle una calesita. Y te tengan cuenta de mí, hablemos de no, no estás, viste. Saliste de Lollapalooza, viste. Estas fotos, en realidad, tienen que ver conmigo. O sea, Pepe Biondi es, para mí fue un cómico impresionante. Jim Carrey también, es un referente. Es a Michael, que es parte de nuestra cultura. Eddie Murphy, Chaplin ahí. Jerry Lewis, Marilyn, Elvis. Bueno, Maximus Meridius. Después la Graciela Borges, que aparte de todo. Y el flaco Spinetta. Y un escudo de los Andes. El club de mi barrio. O sea, pinta tu aldea y serás universal. Hoy está muy de moda cantar como si hubiera nacido en otro lado, viste. Nací acá y cuento las historias de mi aldea. Y soy hincha del cuadro de mi barrio. Yo quiero que saquemos en estos días dos cosas. De Luis Miguel. Pero tienen que crear un bolero. Un bolero, un hasta que me lo olvides, ¿sí? Dale, miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. Bueno, tenemos eso, pero versión Rafael. Ahora vamos a entrar en calor. Probamos sonido. Vamos a entrar en calor. ¿Cuántos combos? ¿Y qué hora es, Fran? Yo lo saqué como en el disco. Tres. Listo. Es un juegues lindo, hay gente. Es una experiencia que venimos y de vez en cuando vamos para levantar. Me encanta y bueno, cuando puedo, ven. Hermoso, muy bueno el show y como dice, nuevo show, volvimos. Lo que siento cuando está entrando la gente, siento que es mi oficio, que en realidad es mi oficio, pero es lo que soy. No es algo, no es un trabajo, es mi lenguaje. Mi lenguaje es este. Yo actúo 22 horas por día y soy real dos horas en el escenario. Después, obviamente, estamos todo el tiempo ocupando roles. Acá es el lugar donde más feliz soy. En realidad siempre fui yo escondido. Un arte hermoso que es el de la mimesis, el de copiar. Después para mí se transformó en que la gente vea a los personajes a través mío. Y después dije, es hora de ir por el camino más sano que ser. Y la verdad es que ya no soy esclavo de eso. Gracias a Dios me costó. ¿Qué te preguntarías a vos mismo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a partir de la muerte de mi viejo, no? Pues fue una locura. Quedé a cargo de una familia. Una mamá de 42, una hermana de 14. Después no solo eso. Muere mi tía y mi tío Omar. Los papás de Román, el flaquito ese que anda conmigo. Y también tuve que hacerme cargo de él. Es como mi hijo. Oye, mi mano derecha tiene 25 años, pero ahora a los 14 le empecé a enseñar. Se paraba acá, salía a café. Tuve que hacerme cargo con un nivel de inutilidad muy grande de muchas cosas importantes. ¿Y qué me salvó? El arte. El arte me salvó. El arte me dio un sentido. Este es Román, ¿ves? Están aplaudiendo. Ah, bueno. Fíjate, me aplauden y todavía no. Me están puteando. ¿Oímos? Román. Román. La noche del regreso, la noche del regreso. Ustedes o el público, es esta noche, es aquí, es ahora. La sesión. Román. Román. ien. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós.